Se que no basta con llorar, con ponerme de rodillas y pedirte perdón y con hablarte de mi amor para que decidas volver otra vez Sé que es difícil compartir los días y las noches pero sé que me quieres como yo te quiero a ti ¿Por qué debemos sufrir? ¿Por qué debemos sufrir? Si lloro es porque te añoro, si río es porque me temo al vacío, lucho por estar contigo Y aunque llueve sobremojado, estoy más enamorado Sé que la distancia hace olvidar y que te duele tanto a ti como a mí Y el dolor te hace perder la razón, no me importa pedirte perdón, perdón Si lloro es porque te añoro, si río es porque me temo al vacío, lucho por estar contigo Y aunque llueve sobremojado, estoy más enamorado Sé que no basta con llorar, con ponerme de rodillas y pedirte perdón Y con hablarte de mi amor para que decidas volver otra vez Sé que es difícil compartir los días y las noches Pero sé que me quieres como yo te quiero a ti ¿Por qué debemos sufrir?